Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En el día de hoy vamos a hablar un poquito de algunos movimientos, de algunas firmas, de algunos fichajes de la pasada agencia libre que podrían envejecer realmente muy pero que muy mal. Hay algunos que obviamente nos saltan a la vista enseguida y que realmente no entendemos nada, incluso en el momento que se hace, pero hay otros que pueden llegar a ser más polémicos o más en la línea, digamos, de que pueda llegar a salir bien también, de todas formas. Así que vamos a hablar un poquito de estos movimientos, de estos fichajes, de estos traspasos, de estas cositas que han pasado y reitero, podrían llegar a salir bastante, bastante mal. Así que comencemos este video no sin antes, como siempre, hagan like, suscripción, campanita, ayuda de verdad un montonazo y uno de los que ven es Goberto, obviamente, que seguramente va a estar en el listado. Pero uno de los que nos ponen por allí también es PJ Tucker. Esto es según Blecha Report, pero estuve viendo el artículo muy por arriba y estamos de acuerdo más o menos. Los fichajes saltan a la vista enseguida, reitero, cuáles son esos fichajes que uno dice, capaz que puede llegar a ser medio arriesgado. Y obviamente PJ Tucker de 37 años, firmado por 3 años, es un poco un montón, ¿no? 3 años completamente garantizados todos. Es complejo, PJ Tucker va a terminar el contrato con el equipo de Philadelphia 76ers con 40 años. ¿Estará a la altura PJ Tucker? ¿Estará bien PJ Tucker? De aquí a 3 años es complejo, es imposible de saber tan bien. Bien, dice, los Philadelphia 76ers firman a PJ Tucker por 3 años, 33 millones. Tucker es el segundo jugador de mayor edad, actualmente bajo contrato en la NBA. 37 cumplirá 38 el 5 de mayo y acaba de recibir un contrato de 3 años. ¿Qué puede salir mal? Dice, Philadelphia pudo darle a Tucker toda su excepción de nivel medio. No contribuyente, gracias a Geharden, optó por aceptar un recorte salarial de 14 millones. Y probablemente tuvo que hacerlo para alejar al especialista defensivo de Miami Heat. Para ser claros, este acuerdo debería verse muy bien la próxima temporada. Ahí estamos de acuerdo, la próxima temporada puede ser muy buena para el equipo de Houston. Tucker estuvo tremendo en el año pasado, siendo titular 70 de 71 juegos, lanzando 41,5% de tiros de 3. La verdad que ha estado muy pero que muy bien. El año 2 incluso, el año próximo, esta temporada que viene, la otra, capaz que podría llegar a estar más o menos bien también. Pero el tercero, el tercero que tiene opción de jugador de 11,5 millones, 11,5 millones, es complejo la verdad. Es difícil, va a tener 40 años, reitero, 40 años. La mayoría de los jugadores de 40 años jugando con acuerdos mínimos de veterano. Y si es que juegan, porque la mayoría ya están retirados para esa época. Tucker seguirá ganando un salario muy considerable. Incluso Jordan llegó a ganar solo un millón en su última temporada, que comenzó a los 39 años y terminó a los 40. Con un salario que Tucker ganará 11 veces más, aproximadamente 20 años después, a la misma edad. Ese contrato se verá bien ahora, pero inevitablemente se convertirá en un contrato un poquito sobrepagado al final. Es real, es un contrato que podría llegar a salir bastante, bastante mal. Por otra parte, se los Knicks premian a Mitchell Robinson con 60 millones. A ver, este contrato, este contrato, a ver qué dicen. Pero tengo una salvedad para con este contrato. Dice, los Knicks premian a Robinson por 4 años 60 millones. Después de darle a Branson los proyectos para hacer uno de los mejores contratos de la temporada baja, los Knicks pagaron demasiado también para quedarse con Robinson. Nueva York fue inteligente en adelantar el contrato para ayudar a la futura flexibilidad. Pero también significa pagarle a Robinson más de 12 millones esta próxima temporada. Pero claro, para mí eso hace que no sea tan tóxico ni tan mal el contrato. Es mucho, la verdad. 4 años 60 millones para Mitchell Robinson es mucho, es bastante. Pero, teniendo en cuenta que igualmente New York tenía espacio de salario esta temporada como para gastar. Teniendo en cuenta que el salario arranca de más a menos, que va bajando. En general lo vemos al revés, ¿verdad? En general siempre el salario empieza, pongamos por caso, en un caso así similar. Arranca en 12, después ganará 14, después ganará 16 y pico y después ganará 17 y algo. Y ahí sumas los 60 millones. En este caso es al revés. Y la última, la última de sus temporadas, creo que gana 12 millones o algo así. Va hacia abajo. En ese sentido no está tan mal el contrato. La verdad, no está tan, tan, tan mal. Creo igualmente que está un poquito sobrepagado. Que 50 por 4 hubiera sido un poco mejor. Y que 40 por 4 hubiera sido creo que lo ideal. De hecho aquí dice algo así. Este número lo publica en el puesto 2 entre todos los centros de NBA. Por encima de jugadores como Robert William, Brook López, Narkic, Valanciunas, Pottel. Justo debajo de Turner, Jarrett Allen. El valor de mercado proyectado para Robinson para la próxima temporada es de solo 10 millones. Eso es lo que debería ganar, digamos. Según las estadísticas avanzadas y toda esa cuestión. Obviamente tiene una cierta edad que es importante a la hora de firmar un contrato. Al tener solamente 24 años, por supuesto que va a tratar de... Que el contrato va a subir un poco, está claro. Pero así todo sí que es cierto, sí que es cierto que es complicado ese contrato. Desde Blecha Report hace algunos días calificaron el acuerdo como el peor contrato de toda la agencia libre. Me parece un poco más, me parece un poco exagerado el peor contrato. Dice pedirle que tome decisiones con el balón o que haga casi cualquier cosa a más de 3 pies de la canasta. Equivale a un autosabotaje. Su distancia promedio de tiro desde que ingresó a la NBA es de 1,3 pies. Es el típico pivot de toda la vida que no sirve para más nada que para meter la pelota desde cerquita del aro. Está claro. Pero defensivamente es un jugador que te puede dar un salto de calidad. Protege bien la pintura, mete tapas, es fuerte. La verdad es que no está mal en ese aspecto. Está claro que tiro no tiene. Ese es uno de los principales problemas para no darle un contrato tan grande justamente a Mitchell Robinson. Pero bueno, reitero, como es de más a menos, no me parece que esté tan mal. De aquí a 3 años, reitero, Mitchell Robinson va a ganar 13 millones o 14 por ahí. No es tanto, tanto, tanto en mi opinión. Los Timberwolves cambian a Rudy Gobert, dicen por allí. Este es complicado, ¿no? Este es un traspaso que fue complicadísimo porque dieron todo, o sea, dieron de todo. Minnesota Timberwolves cambió a Gobert a cambio de Magic Beasley, Patrick Beverly, Volmaro, Welker Kessler, Jared Vanderbilt. Primera ronda en 2023, primera ronda en 2025, primera ronda en 2027, 2029. Y un swap en 2026, o sea, dieron mucho, de verdad. Ah, comencemos diciendo que Gobert es uno de los mejores jugadores defensivos de la historia del NBA. Aún debería estar en su mejor momento a los 30 años e inevitablemente hará los Timberwolves un mejor equipo. Eso está claro. Dicho esto, es una cantidad tonta de capital de draft para un jugador que no empuja a Minnesota al estado de contendiente al campeonato, dicen por allí. Los Minnesota Timberwolves no pueden traspasar una selección de primera ronda durante casi una década, hasta 2031, y tendrán que esperar hasta 2024 para aceptar separarse de ella. McDaniels, el novato, y Wendell Moore Jr. representan las únicas piezas movibles realistas del equipo para buscar mejoras, suponiendo que Anthony Debar sea obviamente intocable. Minnesota ahora posee dos centros mejor pagos de la NBA con Gobert y Carl Anthony Towns, que se van a volver mucho más caros porque Carl Anthony Towns ha firmado un super máximo. Entonces, a partir de eso es complejo. Gobert y Towns, en el año 2025-2026, estarán ganando más de 100 millones entre los dos. Fíjense ustedes lo que es eso. Van a ganar más de 100 millones entre los dos Towns y Gobert. Es muy loco. Es muy impresionante. Entonces, claro que podría salir mal. Claro que podría realmente ser tétrico el panorama para Minnesota. Pero bueno, veremos cómo sale igualmente. Capaz que puede salir bien también. Está claro que podría llegar a salir bien también. Así que bueno, habrá que esperar. Y se renunciar a cuatro selecciones de primera ronda, especialmente tres que están completamente desprotegidas, es algo que se hace para perseguir una opción número uno, como Durant, Paul George, o actuales en 2019. No es un especialista defensivo, un rebotador con poco juego ofensivo propio. Realmente, o sea, estoy de acuerdo. Esto también no se paga tanto por un jugador defensivo nada más. Paga más. Los puntos son los que más paga la NBA. Sigue siendo así. Entonces es completo. Y el oeste está cargado. Incluso con Gobert los Wolves todavía aparecen uno o dos niveles por debajo. Golden State, Phoenix, Denver, Clippers, Grizzlies. Con New Orleans Pelicans llamando la puerta en el estatuto de contendiente también. La verdad que lo tienen complicado los Timberwolves. Pero veremos qué tal les va. Yo no creo que los Timberwolves estén muy por debajo igualmente de Phoenix o de Denver. No sé si será tan así. Creo que pueden estar por ahí. Para mí Timberwolves va a ser una muy buena temporada. El problema es que en playoff no sé qué tal le irá. Eso me da mucha más duda, digamos. Siguiente, Pistons, puja contra sí mismo por Marvin Bagley. Este para mí fue, no me acuerdo quién es el peor. No quiero hacer spoiler. Pero para mí este fue el peor de la Agencia Libre. No, ya sé cuál es el peor. Y no es este el peor. Hay uno peor. Está bien que este sea el segundo. Ya me acordé cuál podría llegar a ser el peor. Pero sí, o sea, que a Marvin Bagley le hayan dado 3 años 37 millones es un poco disparatado. No, a mí me gusta Bagley. Creo que tiene mucho potencial. Pero la verdad es que no sé si se lo merece tanto. O sea, y además, ¿quién más le hubiera hecho una oferta de esa índole a Bagley? Literalmente nadie. Nadie le hubiera ido a ofrecer a Bagley un contrato más allá de 15 por 5 o algo así. No había chance. Que le den ese contrato es raro. La verdad que es raro. Bueno, entonces, ¿quién más le está dando a Bagley casi 40 millones? Nadie, probablemente. A los Pistons solo le costó a Joe Jackson, Trey Lair, dos futuras selecciones de segunda ronda a traer a Bagley. Es cierto, o sea, le costó muy poco. Y aunque sus números se veían bien, la segunda selección general de 2018 registró un índice de swing de menos 8,8% en 18 juegos de Detroit. A ver, que sus números básicos fueron muy buenos, pero sus números avanzados no tanto. Es lo que están diciendo por aquí. Bagley parecía estar destinado a firmar un contrato de prueba con un año con los Pistons u otro equipo. Ya que su carrera hasta el momento ha estado llena de lesiones y decepciones. Detroit optó por extender una oferta calificada. Y a pesar de que ningún otro equipo firmó a Bagley en una hoja de oferta. Le dio un fuerte contrato. Con un frente compuesto por Sadiq Bey, Sadiq Stewart, Kelly Olenik, Nadal Esnoel y Jalen Duren no está claro dónde encaja a Bagley en la rotación. Yo creo que encaja igualmente a la posición de 4, probablemente. Para mí, tranquilamente podría llegar a ser el quinteto de Detroit. Kyle Cunningham, Shaden Ivey, Sadiq Bey. Podría entrar justamente Marvin Bagley y que el pivot sea Jalen Duren. Algo así podría darse. Pero igualmente, o sea, la cuestión en sí es esto, de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué y contra quién? ¿Contra quién estaban jugando que tuvieron que darle esa oferta tan grande? Y sí, la verdad es que es complicado. Es insólito y es increíble que le hayan dado ese contrato. Pero el peor, el peor claramente es este. El de Brad Deville es el peor. No por el contrato en sí, porque a ver, Brad Deville es una estrella de la NBA. Es un jugador top 20 de la NBA. Que firma un contrato máximo, 251 millones por 5 años. Parece mucho y es mucho, la verdad. Estamos todos de acuerdo, creo que es mucho. Pero eso no es lo peor. El problema es que tiene cláusula de no intercambio y bono de intercambio. Bueno, entonces, primero, ¿a quién se lo encajas a Brad Deville eventualmente si no te llegan a salir bien las cosas? Primero. Y segundo, si Brad Deville puede no querer irse. Es muy complejo, no entiendo por qué Washington hizo esto, sinceramente. Washington está ahí en un limbo, digamos, que no termina de ser un equipo especialmente malo, pero tampoco es tan bueno como para nada. Entonces, a partir de esto sí que es rara la situación. La verdad es que no entiendo esta firma. Es mucho, es muy disparatado, es muy alto, es demasiado, es demasiado. Dice, hubo muchos contratos máximos entregados en un periodo de Agencia Libre de 2022, algunos más merecedores que otros. Obviamente, Jokic, Jamorant, clarísimo. Otros que se proyecta que podrán hacer buenos, Zion Williamson, Garland, Garland seguro. Zion, veremos si está sano también. Luego están los veteranos, como Bill, que poseen talento al estar, pero no están al nivel de alguien como Jokic, LeBron, Kawhi, Kevin Durant, Canis, quienes han firmado sus propios máximos en los últimos años. Esa es la cuestión. Bradley firmó como una mega, hiper, mega estrella de la NBA, y claramente no lo es. Y encima, encima, el tema del traspaso es clave. Los Wizards probablemente no tenían otra opción más que ofrecer la Biblia un máximo para que se quedara. Pero, ¿qué pasa con todos los extras? Que esa es la situación, y estoy muy de acuerdo. El escolta de 29 años recibió una cláusula de no intercambio, algo que solo nueve jugadores en la historia de la NBA hasta este momento han obtenido. LeBron James, Carmelo Anthony en su momento, Wade, Nowiski, Kobe, Kevin Garnett, Duncan, David Robinson, Stockton, fíjense de los nombres que hay. Y está ahí Bradley Bill en la situación. Es como el meme de los soldados y un payaso que hay ahí en el medio. Ese es Bradley Bill. ¿Cómo le van a dar un cláusula de no traspaso a Bradley Bill? A Bradley Bill. Los Wizards tendrán que obtener la aprobación de Bill para cualquier posible acuerdo, aunque todavía es libre de eso de tener intercambio si lo deseara, claro. Pero para cualquier traspaso tiene que aceptarlo Bradley Bill. Hablando de un intercambio potencial, moverlo ahora con un contrato de más de 50 millones al año será mucho más difícil encima. Es que de verdad, o sea... Primero, punto uno. Reitero, ¿a quién se lo encajas a Bradley Bill con el contrato este que tiene insólito? Y segundo, dependés de que Bradley Bill se quiera ir. O sea, es demencial. Realmente es demencial lo que han hecho los Wizards. Dice, mantener a Bill ayuda a vender boletos. Y continúa dando la cara a la franquicia. Pero este es un equipo de calibre de juego en el este. Sí se encuentra muy lejos de la contienda por el título. No sé qué quisieron decir con esto. A ver la... Ah, es un play-in. Es un equipo de play-in, digamos, en el este. Estamos de acuerdo. Es un equipo de play-in. Como mucho. No sé de culpar a los Wizards por mantenerlo. Pero darle todos los buenos adicionales a un jugador que nunca será opción número uno en un equipo campeón, obviamente es algo que no va a envejecer bien. Estamos, creo que todos, de acuerdo. Y estoy de acuerdo con el top. Por eso hice el video realmente. Estoy de acuerdo. O sea, no sé si... Creo que pondría a Mitchell Robinson quinto y a PJ Tucker cuarto, probablemente. Capaz que hay alguno, algún otro que... Que yo sé que alguno me dijo que no se lo merecía. Labine, por ejemplo, firmó otro contrato máximo. Pero Zach Labine, que es otro... Zach Labine es un caso parecido al de Bradley Bill. Para mí Zach Labine tiene más valor que Bradley Bill porque es más joven. La verdad. No tiene todos esos plus, esos bonus que tiene Bradley Bill. Es raro, la verdad. Es muy extraño, sinceramente. Pero bueno, estos son los peores contratos y movimientos que se verán peores. Movimientos que pueden envejecer muy pero que muy mal en las próximas temporadas. Si les gustó el video, obviamente, like, suscripción, campanita. Ayuda de verdad un montonazo. Muchísimas gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Y nos vemos la próxima.